Hoy, 21 de enero, celebramos el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, considerada Madre Protectora de la República Dominicana, fecha en que muchos fieles visitan la Basílica de Higüey. La devoción por la Virgen de la Altagracia, considerada como la Madre Protectora del Pueblo Dominicano, se inició durante el período colonial cuando los viajes Cristóbal-Colón, aunque también fue paseada por otras regiones del continente. Según cuentan los historiadores y los párrocos de la Iglesia Católica, a partir del 12 de mayo de 1512, es construida una parroquia en la Villa de Salva León de Higüey, bajo las órdenes del Obispo de Santo Domingo, García Padilla, ya que en esa época habían llegado a Higüey los hermanos Trejo, Alonso y Antonio, quienes trajeron la imagen de la Virgen de la Altagracia. Estos provenían de Plasencia, localidad de la provincia autónoma de Extremadura, España. En este día, miles de fieles se desplazarán hasta el municipio oriental para adorar y cumplir las promesas hechas a la Virgen.